Es un gran sueño poder volver a España después de 23 años fuera. Y qué mejor forma de hacerlo que dirigiendo la Compañía Nacional de Danza. Es una gran responsabilidad y quiero poner todo mi ímpetu para aportar todo lo que he aprendido en estos años. A partir del trabajo realizado por José Carlos Martínez de estos ocho años, mi idea es continuar y crecer artísticamente desarrollando el proyecto. También quiero crear un ecosistema para los bailarines en la transición desde la escuela, la vida profesional e incluso la coreografía. Gracias. Gracias.